1, 2 y 3 Bienvenidos a la más refresca Amiguitos y amiguitas Que suene el tacón contra el piso Oye estoy aquí con la señorita Killer Queen Que necesito refrescarme chicos No jugáis nunca con un fuego El fuego, la leña arde Bueno te has quemado un poquito Allí a ver enseñaros lo que se ve ahí Todo el sufrimiento Me duele pero el dolor me gusta Pues estamos aquí un martes más Para haceros esta refresca Pues para que vayáis directos luego A por el nuevo episodio De la más draga ¿no? Y diréis si por qué vienen así vestidas Porque ya estamos en lo que es La semana santa de los maricones Que es Jaulín Ya estamos en la festividad De las mariquitas Y estamos ya pues ya estamos en tema O sea ya no podemos salir aquí ya Lo vais a estar viendo con cosas de terror La vela tía la vela ¡Avela! Ay así me pasó Que se me quemó la casa entera No quemes la mía, gracias Y tenemos que decir que este ha sido un episodio muy guay Porque se han tratado temas muy necesarios Que hablar, que contar y que explicar Porque hay mucha gente que no tiene ni idea Y que hay cosas del VIH Bueno ahí se dice VIH Aquí se dice VIH Bueno Que es muy importante Que nos informemos Y nos concienciemos Que no escuchemos las cosas que nos dicen Eso es Sino que nos concienciemos Y leamos Y aparte Porque es nuestra salud Y es también Que está muy estigmatizado Eso iba a decir yo Y tenemos que romper ya los estigmas Porque gracias a Dios Se ha avanzado mucho Con esta enfermedad Y... Y ahora es una enfermedad crónica Más en el mundo Y punto Y ya está Y que además Que si tú sigues tu tratamiento A rajatabla Pues como eres indetectable Eres intransmisible Y no pasa absolutamente nada Luego también han hablado De la prep De la pep Bueno pues un sinfín de Cosas que son necesarias Que la gente joven Sepa y aprenda Para que no tengamos ningún sustillo Ni nada de nada O sea es que yo doy charlas Sobre la prep ¿Ah si? Si Pues mira La killer queen está muy puesta en ese tema Y nada Luego la temática de Runway Ha sido el chavo del 8 Bueno El actor La chespirito Chespirito Que era el actor Que encarnaba un montón de personajes Pero así como el más conocido Siempre ha sido el chavo del 8 Y el chapulín colorado Que también era muy conocido ¿Pero no es el mismo? No Ah yo pensaba que era el mismo Que se llamaba diferente Que se llamaba Aquí lo llamábamos El chavo del 8 Y allí se llamaba el chapulín colorado Pues yo pensaba que sí Pero bueno El caso Que uno de los más icónicos Y que aquí en España También hemos visto esa serie Hombre Cuando eramos pequeños De pequeños Lo hemos visto siempre Y es el chavo del 8 Efectivamente Con su amigo Kiko Con la chilindrina Allí no se llama chilindrina Creo ¿Se llama chilindrina? Dejadnoslo en comentarios Aquí se llamaba chilindrina Y era muy divertido Estaba luego la profesora Y es que ya no me acuerdo Porque tengo tanto Alzheimer Ya de la edad que tengo Que ya no me acuerdo Yo era muy fan Además Recuerdo verlo Con mis primos Y mi abuela en el pueblo En el verano Yo me acuerdo de verlo Pero no me acuerdo ya De la trama Ay la trama Así que nada Vamos a ver Que nos han traído Estas muchachas Para así refrescar memoria Que acerco a la candela Acerca a la candela El macho espíritu Luego tenemos a Huntit B Huntit B Que primero ha ido como del señor Este de la serie Que va con una bolsa de papel Ha hecho un mega reveal Que ha estado muy guay Y bueno Tenía que hacer también Un poquito de acting ¿No? Un poquito de esto Y ha sacado ahí De la bolsa Que también es muy icónica Y de repente ¡Guau! Es el chapulín colorado Y tengo que decir Que a mí es uno de los Que más me ha gustado A mí me ha gustado mucho Por las Hanti A mí me ha gustado mucho Esas perneras Las que veo ya Por las perneras Que son muy guays Es muy actual Se ha llevado a la actualidad Y la forma del pelo Me gusta porque ha sido Como que lo ha actualizado Luego tenemos a Rudy Reyes Que bueno Ya sabemos que es bailarín De contemporáneo Y aquí ha querido arriesgarse Con las puntas Y la verdad que para mi gusto Lo ha hecho muy bien Y muy guay Ha tenido unas críticas Muy chungas Que no nos ha gustado nada Del señor Apio Desde aquí Bueno Luego hablamos de él un poquito Pero no estamos de acuerdo En lo que le ha dicho Porque al final Bueno chica Aquí estás para juzgar el drag No para juzgar Si sabe bailar o no Yo creo que al final Le han llevado allí Sin saber nada de nada Y entonces así ha pasado Tenemos ahí Viza Que va muy guapa Es verdad que va muy guapa El look es muy bonito Yo esto de aquí No lo vi Flor Como ya decía Yo es que solo vi un poco Como que has cogido un poco de tul Y lo has hecho un este Porque se te ha sobrado O sea el traje era bonito Pero a mi lo de la cabeza No lo entendí Luego la actividad Estuvo un poco gracioso Eso si Como Ibiza su fuerte en la comedia La verdad que bueno bien Lo que pasa que si que es verdad Que el look es muy bonito Pero no se Yo creo que le desmerece un poco Distrae mucho la flor esa de arriba Yo no me la hubiese puesto Una más pequeña Porque se pierde el resto del traje Y es muy guay El lila te queda muy bien Me encanta Luego tenemos a Madison Que ha hecho un poquito Lo de Hanti Lo de Hanti Sí Efectivamente Lo que pasa que un poquito más sutil Sí Yo me quedo con Hanti Como son tan parecidos A mi me gustaba más Porque está como modernizado Más actualizado Y se me queda muy básico este Al final es un body Con un Pero está muy guay hecho O sea La pedrería Es espectacular Increíble Pero está precioso Luego tenemos a Memo Que ha hecho esa versión Un poco de Homeless Porque habrá algún personaje De ese así ¿No? Y yo ya te he dicho Que ya no me acordaba Es que como son tantos personajes En la serie Yo este es el que no entendí Tanto la referencia Si nos podéis ayudar abajo Pues os lo agradecemos Porque vamos Es futuro Esa capa Esa capa Es un sueño Es un sueño de capa A Bies Ay Dios mío ¿Ha visto el salseo? Le he pasado muy mal Que ha tenido problemillas Se le ha deformado la estructura Ay yo es que sufro con estas cosas Un montón Yo sufro con los Rebirth Porque encima se le notaba la cara De estarlo pasando mal Y si hubiera quedado guay Habría sido perfecto Espectacular Porque ese sombrero Todo como está confeccionado Ese vestido a telas El vestido a tiras Me parece Está increíble A Bies O sea una pena Que haya pasado esto Porque la verdad que Es de pasarela No no es que esto es un Dijo que se lo ha hecho Que le hizo el barril Un arquitecto Y que Al llevarlo Pues se deformó un poquito Y tuvo un problema Luego tenemos a Winter Que le dijeron que parecía Puka Es verdad que es un poco así Como Harajuku ¿No? Sí Tiene ese punto asiático Y creo que ella ni lo sabe Porque se lo preguntó Johnny Y ella creo que ni lo sabía Y la verdad que está muy graciosa Y la confección Es muy bonita Con todos esos Si se ha sabido llevar un poco El mono de él A su terreno ¿No? Efectivamente A mi me gustaba mucho Sí, sí Luego tenemos a Regina ¡A Regina! ¡A Regina! Que Regina Bueno pues hemos tenido Me ha recordado esto un poco Cuando La noche de las 100.000 Madonnas Que salió en todas Claro Pero es que al final No es verdad que es lo más icónico Pues entregar Es que una serie como El Chavo del 8 Al final El personaje más icónico Es el Chavo El Chapulín colorado Es el final El que más te va Claro Bueno Yo la verdad que Estoy de acuerdo Con el jurado Sobre el maquillaje Que no me ha llegado Que es como que Me ha faltado algo Pero me ha gustado mucho también Luego tenemos a Regina Que se ha hecho Pues el de la chilindrina Va de la chilindrina total Pero a la vez va como Moda O sea yo flipé Como se ha podido llevar a moda esto A mi me ha gustado mucho Como han hecho ese giro Para que parezca Alta costura O incluso una pasarela Está muy guay Y está muy muy guay Y luego esto ha sido muy guay también Que ha sacado como Las cosas que llevan en la cabeza De los demás personajes de la serie Para hacerles un guiño Eso ha sido muy chulo Está muy pensado Muy bien pensado Ha sido muy guay Regina esta nos ha gustado mucho Está muy guapa Y la verdad que me ha gustado mucho Todo como está confeccionado Luego tenemos a Raga A Raga Diamante Que también va un poquito de chilindrina Que ha estado muy graciosa La costura está muy guay Y me gusta mucho como lo ha vendido Sobre todo Yo creo que aquí Su punto fuerte es ese yo creo El del vendértelo El acting La interpretación La comedia obviamente Y luego el reveal Que ha hecho ha sido muy guay Porque luego Se ha vestido de ladrón De repente con esa barba Hecha con una media Le roba ahora el bombín A veneno Y la verdad que Lo que más me gusta Es como lo ha vendido Ese acting Que al final Bueno pues a lo mejor El vestido no es el mejor Pero el acting Se lo ha sabido vender Y eso es súper importante Luego tenemos a Mixta Que no han entendido mucho El personaje Porque al final Lo que ha querido hacer Es como si se inventara Un personaje más de la serie Como si hubiese añadido Un personaje inventado Que lleva elementos de muchos Pero a la vez No es ninguno Y creo que ha estado original Al final hacer eso Creo que A mi me ha gustado mucho Que está saliendo un poco De su zona de confort Porque esto no es para nada Efectivamente Bueno pero esto tampoco es nada Dark Al revés Tiene mucho color y tal Yo creo que lo que ha aportado Ha sido muy positivo Aunque no lo hayan entendido Sinceramente yo lo entendí Desde el primer momento Porque no lo identifique Con ningún personaje Pero veía muchos personajes En su look Es salirse de la zona de confort Y buscar algo más allá Yo creo que eso también es bueno Y eso es parte del drag Buscar algo más allá Siempre Cuando nos pidan una temática Y lo vendió muy bien O sea estaba haciendo guiño De estoy limpiando Era como si estuviera limpiando el plato Un personaje nuevo de la serie Y a mi me pareció increíble La verdad que maravilla Y que viaje a la infancia Que chulo Pues nada Luego Vamos Venga Killer Queen Que opina usted Sobre las críticas Que le ha dado el señor Apio Pues yo como persona Que juzga un programa Y aquí en directo con usted Sí, cuénteme Yo lo que quiero decir Es que a ver Tenemos que tener un concepto claro Cuando vayamos a juzgar algo Tenemos que saber Y esto es para siempre Y nosotros a veces nos pasa Que no sabemos mucho Y entonces por eso Siempre hablamos con prudencia Y siempre nos ayudáis vosotros En los comentarios Y siempre hablamos con prudencia Siempre, claro Porque siempre que vas a hablar de algo Lo bueno es informarte Y si no Hablar con prudencia Entonces A mi lo que no entiendo Es que vayas a hacer esos Con Tú Si vienes a criticar el drag Critica el drag No critiques cosas externas O cosas que no tienen nada que ver O cosas que no entiendes Y que no te guste Porque no lo has entendido Y que quedas como un cateto Como alguien que ha ido Y te has ganado el odio De todas las ayudas De la más draga O de la mayoría Y de las concursantes Efectivamente Me ha parecido Fuera de lugar Me ha parecido Un desprecio Hacia las drags Estamos hartas Estamos hartas De ver en todos los concursos Gente que no sabe Que juzga sin saber Como por ejemplo En Drag Race Canadá Con el jurado Que no daba pie con bola No sé Es decir Vamos a parar ya de una vez Y vamos a aprender A juzgar un concurso de drags Y que drags no es Lo que nos vende RuPaul El drag es variado Killer Queen Presidenta de España Ahí arriba Es verdad Al final Te has columpiado Papio Te has columpiado Ha sido desde que soy muy guapo Y muy así Y puedo decir lo que quiera No mi cielo No mi cielo Eso no lo puedes hacer Y me parece super injusto Para ellas Menos mal que el resto De jurado Ha estado un poquito Como más positivo Y la verdad Que estamos muy felices De los comentarios Que le han hecho Porque al final Pues las están haciendo mejorar Y todas se escuchan Y pues bueno La evolución se está notando En muchas de ellas Y eso es muy guay Y luego cuéntanos Cuando una crítica Sea constructiva Siempre se asimila Y se adapta Y se agradece Pero cuando las críticas Son destructivas O vacías Métatelas en el culo Dios mío Bueno pues luego Hemos tenido a la más Que ha sido Raga Raga diamante Que es que lo ha servido Y es que lo ha servido Y es que era suyo Es que era suyo Este episodio Y luego hemos tenido Las menos Que han sido Hanti Hanti B Y Regina Y Regina Tristemente Hemos tenido que despedir A Hanti Que yo quiero preguntarles A nuestras amigas A Letal A Johnny Venga Una cosa Se ve tan diferente Cuando lo veis en directo Y tal Porque a mi La verdad que me gustó Mucho más el Playback Igual que la última vez Me gustó mucho más El Playback de Stupid Drag Esta vez me ha gustado Mucho más el Playback De Hanti B A mi desde fuera Me pasó lo mismo Entonces A lo mejor es que Estamos viendo el diferente Nos podéis explicar Porque Queremos saberlo Queremos saber A ver yo quiero pensar Que aquí al final Todo se ralentiza mucho más Estás viendo un simple plano En la edición Lo haces mucho más dinámico Pero yo creo que En cámara Da mucho más Hanti Sin duda Y lo vendió mucho mejor Igual desde allí No se vio tan potente Yo creo que por ahí Tomaría la decisión Pero yo no estoy de acuerdo Porque a mi me hubiese gustado Que se hubiese quedado Hanti Creo que tenía muchas cosas Que aportar todavía Y creo que también Es eso Los comentarios que le hicieron Sobre todo los de Apio De la cabeza Del pelo De no sé qué Cariño Dabas el chavo del ocho La fantasía del buzo Con el pelo O sea Todo Y te lo llevaste encima Al estilo actual De las perneras De tal O sea A mi me encantó Y a ti también ¿Verdad? Entonces estamos muy En disgusto Queremos una repesca Ya Os voy a quemar a todos Repesca de la más draga Así que nada chicos No os olvidéis Que esta noche A las 3 No en España A las 4 de la mañana En España Tenéis el nuevo episodio Nosotros lo solemos ver Al día siguiente Ya desayunando Hombre Porque estamos durmiendo Así que nada Ya tenéis la refresca Hecha Para que os vayáis directamente Esta noche Al episodio Así que nada No os olvidéis Seguidme en mis redes sociales En las de la señorita Killer Queen también Que si no Os quema la casta Y nada Que nos vemos aquí El martes que viene Ya sabéis Que podéis dejaros comentarios Suscríbete Ya sabéis Estas cosas que nunca decimos Porque damos por hecho Que lo hacéis Pero pues lo decimos Que suscribáis Todos los martes Mi amor Que me tengo que reconstruir La piel Adiós